Paro de actividades martes y miércoles en la Asociación Trabajadores del Estado. Hablamos con la Secretaria General, Ana Mendoza, que nos comenta la medida de fuerza a tomar. El martes y miércoles hay un paro provincial, del Estado provincial, en la provincia de Buenos Aires, en el que abarcan nuestros compañeros auxiliares de educación, registro civil, la comunidad terapéutica, se salva la provincia, todo lo que es la provincia de Buenos Aires. El día martes y el día miércoles, no poniéndose de acuerdo con lo que no hubo ningún ofrecimiento diferente, el de las paritarias cuando lo volvieron a convocar la semana pasada, simplemente sigue siendo un aumento de 109 pesos en el año en tres cuotas. La diferencia es que sacaban 15 pesos del mes de diciembre y lo llevaban al mes de septiembre para cobrar el primer aumento ahora en junio, o sea, lo iban a cobrar en julio, después el de agosto y en diciembre, que terminan cobrando en enero del 2014. Bueno, y hablamos en cuanto a la negociación, ¿no? ¿Están muy lejos en cuanto a la negociación, en cuanto a lo que se pide? Yo creo que la voluntad, mira, yo, esto es muy difícil la situación de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil porque no podemos dejar de negar que al gobernador lo están apretando a nivel nacional y no le, no, no, lo están ahorcando. Lo que otros años le daban, ahora no le dan. Y que termina siendo a veces en los dirigentes un discurso más que nada kirchnerista para poder terminar de matar al gobernador sin dejar de decir que no hubo una buena administración en la provincia, pero tampoco no podemos dejar de reconocer que el 35% de los pobres están en la provincia de Buenos Aires. No podemos dejar de reconocer que a veces lo que recibe la provincia de nación no es lo que corresponde, pero está muy complicado, muy complicado y yo creo que acá lo que debe prevalecer en la clase trabajadora es que los dirigentes deben unirse, caminar juntos para poder torcer este rumbo que la variante es la clase más vulnerable que son los trabajadores. Cuando uno analiza la situación, esto se va a ir complicando cada vez más porque después vamos a tener problemas con nuestros compañeros municipales. Para que vos tengas una idea, de lo que cobra un municipal de un peso, una moneda de un peso, 75 centavos se lleva la nación, 21 centavos se lleva el gobernador y 4 centavos le llega al intendente. Con esos 4 centavos es lo que el intendente tiene que hacer todo lo que debe hacer con los trabajadores. Eso está más distribuido. Por eso cuando nosotros decimos distribuir la riqueza entre la clase trabajadora, mirá qué diferente sería que 75 centavos se hubiera llevado el intendente, 21 centavos el gobernador y 4 centavos la nación. Esa mala distribución, así como se va a ver el efecto rebote en los compañeros municipales, también lo ocurre en la provincia, también lo ocurre con la provincia. Los de salud, no hay presupuesto para salud, para educación no hay presupuesto tampoco. Un maestro no puede ganar lo que gana. Un maestro debe ganar un buen sueldo por un maestro prepara un futuro de un país. No tiene que tener dos, tres trabajos para poder sobrevivir, de ninguna manera. Y en la educación pública hay que defenderla a todos. Y los trabajadores tienen que aprender que las paritarias las marcan los docentes. De ahí para abajo va a ser el resto de las paritarias de la clase trabajadora. Por eso hay que demostrar una acción de unidad. Por eso en estos últimos tiempos cuando se caminó con Udovac, con su teba decidente, SOEM, UPCN que caminaba en la provincia de Buenos Aires, todo eso fueron, yo creo que son señales positivas para decirle, bueno, juntos debemos encontrar el resultado. Y del otro lado, también poner la voluntad necesaria política para destrabar este conflicto, que no podemos tener la cantidad de chicos y tantos días sin clase. Luego del paro, ¿cuáles son las acciones a seguir? Yo estoy viajando ahora porque se va a tomar una medida después. Seguramente se va a tomar una medida en un consejo directivo nacional y provincial, a ver qué medidas se va a tomar. Por eso estoy viajando para ver qué medidas van a continuar, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Nosotros a nivel nacional estamos esperando, hemos tenido una reunión el 18, por eso también hay que ser muy cauteloso, hay que saber muy bien, no es únicamente parar por parar. Uno, cuando vos estás en unas conversaciones o en unas negociaciones de una carrera, no es parar por parar, debemos parar cuando no tenemos respuesta, como en este caso en la provincia. Y con respecto a los municipales, seguimos peleando y diciendo que los municipales son trabajadores iguales acá y el de Quilme, el de Avellaneda, deben tener paritaria, deben tener un piso, el trabajador municipal debe tener un piso, un techo, y después de ahí hablemos de la coparticipación y del resto. Y de eso el Estado provincial tampoco puede eludir la responsabilidad que tiene que tener porque son directamente empleados también del Estado provincial.